...socialista tiene o tenemos respecto a Bildu es abismal, es abismal. ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte. Es verdad que hay otros que defienden el derecho a la autodeterminación y por eso pactan con Bildu, con Patasuna en Navarra, pero creo que esa no es la solución. Si hemos sostenido una gestión de gobierno en Navarra, juntos. ¿Me hablas con la misma firmeza de pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA? Creo que esa pregunta ofende. Oye, pero si vamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu. Este es el acuerdo. El único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a antablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Es la cesión del presidente a Bildu para que el gobierno retire de Navarra a la Guardia Civil de Tráfico. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda no hay gobierno PSOE-Podemos en el Estado. Gobernar con Bildu no es cierto que haya hecho eso. Agradezco al menos que ustedes faciliten con su abstención la formación de un gobierno en España. ¿Por qué nos ha mentido tanto? Si quieres lo repito otra vez. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Ya hemos escuchado a Pedro Sánchez. Ya lo hemos escuchado. Con Bildu no hemos llegado a ningún acuerdo. Pero miren como Otegi, que es un político, un terrorista, condenado por terrorismo, pero por lo menos dice la verdad. Hemos estado gobernando en Iruña. Hemos estado llegando con pactos en el Parlamento Español. Sin Bildu no hubiera habido gobierno español. Decía Otegi que no iban a dejar entrar a este gobierno. Pero este hombre tiene más caras que espalda. Y dice que con Bildu no han pactado nada y que no han hecho pactos de gobierno. Pedro Sánchez significa, amigos, lo que significa para todos los españoles es un personaje que nunca tendría ni que haber llegado a la política. Que no tendría que haber pasado ni de concejal. No tiene escrúpulos. Es capaz de mentirles a ustedes un día sí y día otro día y decir, atención, decir que ha sido por un cambio de opinión. Porque claro, para él mentir es cambiar de opinión. No, no, mentir es directamente engañar a la gente para conseguir un objetivo. Y ahora, amigos, Pedro Sánchez quiere conseguir ese objetivo. Ese objetivo de blanquear, blanquearse a sí mismo. Para decir que no ha pactado con Bildu y que la gente le vote como si no pasara nada. Pero señores del Partido Socialista, señores que votan al Partido Socialista. Es tanto su odio a la derecha que son incapaces de ver lo que su presidente ha hecho a España. ¿Pactar con las alimañas políticas de Occidente? ¿Con aquellos que quieren destruir la nación, la convivencia en común de todos los españoles? Es que son incapaces ustedes de verlo, por muchas mentiras que diga el sátrapa de la Moncloa. Esto ya es, amigos, como siempre digo, un insulto a la inteligencia. Pero atención, vamos a continuar. Y vamos a continuar viendo el siguiente vídeo. Veanlo. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildu. Sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Fin a un proceso judicial que se ha desarrollado y me gustaría además subrayarlo con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Al gobierno de la nación lo que le corresponde es acatar las sentencias, obviamente su cumplimiento. Con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. La justicia la vamos a seguir reclamando de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregla cuentas ante la justicia. Pues ahí tienen las mentiras de Pedro Sánchez. Decía ayer que él no miente, que es un hombre muy fiable. Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo. Es que no iban a pactar con Podemos, que no iban a pactar con Bildu, que iban a traer a Puigdemont, que iban a acatar las sentencias y luego cogieron y dieron indultos, que no iban a cambiar la malversación y la hicieron. En definitiva, amigos, es que esto es un arme de reír. Es un arme de reír. Es que esto no es ni medianamente serio, ni siquiera para que una persona se pueda plantear votar a este señor. Y luego van con el tema de la ideología de género, que si los derechos sociales, que si se ha avanzado mucho. No se ha avanzado absolutamente nada en España en derechos sociales, porque el principal derecho es tener un trabajo digno y que no está en el pano, no depender de nadie. Y eso lo ha puesto en peligro. El principal derecho que tiene que tener un español es poder vivir en paz en un país y no en un país que está en continuos conflictos territoriales. Y el principal derecho es, amigos, sobre todo, estar orgulloso de su nación porque su presidente le respeta. Pero luego Sánchez, ayer, vimos cómo intentó tirar balones fuera sobre las políticas feministoides de la señora Montero. Decía que la señora Montero es la culpable de la ley del sí es sí. La señora Montero es el demonio. Bueno, vean ustedes lo que decía Pedro Sánchez de la señora Montero. Escúchenla. La señora Montero es la gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Estoy convencido de ello. Ahora corresponde... Sí, creo que es una ley muy positiva para nuestro país con un objetivo fundamental que es ensanchar los derechos sexuales de las mujeres en España. Lo que decía Sánchez de la ley del sí es sí. Una ley de vanguardia que la iban a copiar en todos los lugares del mundo. Y luego dijo, bueno, la doña Rogelia pues no se quedaba atrás. ¿Y ahora la culpa es de Irene Montero? No, hombre, la culpa no es de Irene Montero. La culpa es de ustedes. Usted ha gobernado a costa de todo. A costa de la integridad territorial de España. A costa de la dignidad de España. A costa de leyes que beneficiaban a los violadores. A costa de sacar a los terroristas a la calle. Y ahora nos quiere blanquear. Porque ya no tiene que blanquear a Bildu que ha sido algo calamitoso lo que hemos visto. Ahora lo que quiere es blanquear su gobierno. En definitiva, amigos, lo que ha pasado con Sánchez es un gobierno que tendremos que olvidar porque pasará la historia como el peor gobierno de todos los tiempos. Y hoy, como siempre, tendremos que hablar de muchas cosas. De muchas cosas que están pasando. Sobre todo tenemos que hablar con lo que está pasando, atención, en Extremadura. Y la señora Guardiola que ha declarado la guerra directamente a Vox. La señora Guardiola que no ha ganado las elecciones y necesita a Vox para gobernar. Y se dedica a insultar. Es decir, que Vox es un partido que maltrata a las mujeres. Que no respeta a los movimientos LGTBI. Y que, lógicamente, no quiere estar con un partido que hace todas esas cosas. Pero, ojo, sí le ofrecía a ese partido que es tan malo. Le ofrecía la presidencia del Parlamento extremeño. Y también le ofrecía a la vicepresidencia primera. Vamos a escuchar lo que decía esta tal Guardiola. Una cosa es negociar y una cosa es escuchar. Y otra, muy distinta, es mercadear con la ilusión de Extremadura. 28 diputados obtuvo el Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas. Un 38,85% del voto. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista. A quienes usan el trazo gordo. A quienes están deshumanizando a los inmigrantes. Y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Pues, señor Guardiola, lo tiene muy claro. Si usted desprecia a ese partido que, según usted, niega la violencia que ejercen determinados hombres contra sus mujeres dentro de su hogar. O que dicen que atacan a los inmigrantes. Pues, lógicamente, usted nunca va a ser presidente del gobierno de Extremadura. Quítese lo de la cabeza. Si usted tiene tantos principios y considera al partido de Santiago Bascal así. Pues, entonces, se acabó la fiesta. Que gobierne el señor Vara. Y punto, porque usted ha perdido las elecciones. Es que esto es increíble. Esto es increíble. A ver, primero no creo, y lo afirmo, que el partido de Santiago Bascal vaya en contra de ninguna ley ahí en España. Es un partido que se ha definido como constitucionalista y que respeta el principio de legalidad vigente. Por lo tanto, no es que nieguen la violencia de género. No la violen. La violencia intrafamiliar, la violencia entre parejas, no la niegan. Lo que niegan, amigos, es la definición de esa violencia. ¿Por qué tenemos que llamar violencia de género? ¿Por qué tiene que haber una ley de violencia de género que solo tiene una dirección? La violencia que ejerce el hombre hacia la mujer y no al revés. ¿Por qué es lo que está pasando? ¿Por qué tiene que haber una ley de violencia de género que rompa el principio de legalidad? ¿Que un hombre y una mujer ante el mismo delito, pues, se le condene al hombre con mayor pena? Eso es lo que defiende vos. No defiende otra cosa. ¿Cómo no va a defender a una mujer o va a negar que hay mujeres que son vilmente asesinadas por sus maridos o sus parejas? Eso es estúpido. Lo único que se está debatiendo aquí es la definición del concepto. Y el concepto que quieren imponer es un concepto ideológico. Y, lógicamente, cuando hay que salvar vidas, cuando hay que salvar vidas, cuando hay que salvar mujeres, no se tiene que aplicar la ideología, sino la intervención de la policía y la justicia que actúe a toda velocidad. Y la ideología, la ideología que se queda aparte, porque esto es cuestión, señora Guardiola, de vidas. Y las definiciones, yo creo, que tienen que dejarse aparte. La definición de ideología de género no tenemos que tenerla más en cuenta, sino que lo que tenemos que, amigos, es que hablar claro y actuar para salvar las vidas de aquellas personas que viven momentos muy complicados y que han perdido la vida, porque hay gente muy mala en este mundo que actúa de forma que el gobierno o la justicia tiene que ir a por ellos. Y ya está. Y esa es la situación. Pero eso lo tendrá que determinar la señora Guardiola. Hoy tenemos un auténtico programón. Amigos, si se me quieren acompañar en esta auténtica revolución, pues con nosotros tendremos al gran Roberto Centeno. También tendremos al señor Adanero, que ha salido el primero. A ver si en realización me dicen bien los nombres, para yo poder decirlo bien alguna vez. También está con nosotros, está el señor Vera, que estará en el programa de hoy junto a Juan Jara, que nos va a dar una exclusiva. Atención, la exclusiva del señor Jara. Estará también con nosotros Alex Navajas y, cómo no, nuestro querido amigo Frank Trejo, que nos acompañará en el programa de hoy. Recordarles a todos que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Aragón, de Guadalajara, de Murcia, de Sevilla, de las Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones, tanto en los teléfonos móviles, en las tablets, en las televisiones inteligentes. Si usted no tiene un televisor inteligente, pues nos puede ver a través del Fight The West Tip, que es compatible con Google, Xiaomi y Amazon. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos puede ver a través de Roku. Y como siempre, en redes sociales nos pueden ver, amigos, a través de Facebook, Twitter y de YouTube, que son muchísimos los amigos que nos ven a través de YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque hablamos de muchísimas cosas que pasan en la actualidad. Vemos cómo la derecha se mata entre ellas, se mata por cosas que tenían que tener claras. La defensa de la integridad de la vida de las mujeres es evidente que la defiende tanto el Partido Popular como vos. Y aquí lo único que se está hablando, amigos, es de ideología de género. ¿La ideología de género es una ideología que defiende a las mujeres? Pues no, lo hemos visto con la ley de la señora Montero. ¿Han beneficiado a las mujeres en el Ministerio de Igualdad? No. ¿Por qué? Porque han sacado violadores a la calle. ¿Han beneficiado al Ministerio de Igualdad a las mujeres? Dándole, introduciendo al colectivo trans dentro del deporte y diciendo que no existen directamente las mujeres. Pues no, pues entonces habrá que empezar a hablar con sentido, con lógica. Yo creo que son las mujeres las que mejor se están dando cuenta de lo que está pasando. Y no tenemos que tomarlas por tontas porque son muy inteligentes. Y lógicamente ellas saben identificar lo que es ideología y no ideología. Y ahora mismo el problema de España es leyes que discriminan a una parte de la población directamente porque emiten o hacen el mismo delito. Con eso hay que acabar. ¿Cuánta gente ha muerto en revoluciones por el principio de igualdad? ¿Se acuerdan ustedes en las Edas Medias como, por ejemplo, cuando un campesino cometía un delito, le cortaba la cabeza, pero cuando un señor feudal cometía otro delito, tenía otro tipo de pena? Pues tiene que pasar exactamente lo mismo ahora. No hay democracia sin principio de igualdad. Y sobre todo, hay que limpiar las cosas, los trapos, dentro de casa. Y si son tan incapaces, tanto la señora Guardiola como los señores de voz, para llegar a un acuerdo en Extremadura, pues lógicamente esos políticos a mí me sobran. A mí me sobran. Porque han conseguido que el Partido Socialista tome la Asamblea de Extremadura. Y en estos instantes, amigos, no estamos. No estamos para idioteces de identidades de género. No estamos para mensajes de la ultraizquierda que los refleje el Partido Popular. No. No hay que copiar el lenguaje de la ultraizquierda. Porque la guerra cultural, señora Guardiola, la guerra cultural se vence, ¿sabes cuándo? Cuando se utiliza un lenguaje adecuado y diferente al que quiere imponer la ultraizquierda o el marxismo. Y ustedes, por hacerse ese buenismo y por hacerse perdonar, utilizan ese lenguaje que le está metiendo a la ultraizquierda. Y ese lenguaje que utiliza la ultraizquierda es un lenguaje que no beneficia a nadie. Y lo único que quiere enfrentar con ese lenguaje es a hombres y mujeres. Si lo hemos visto, entonces, señora mía, ¿usted cree que los votantes del Partido Popular de Extremadura, y se lo digo de buena cepa, ¿ustedes creen que les importa un pimiento que le llamen a una cosa violencia de género, violencia machista o violencia intrafamiliar, si estamos hablando de lo mismo? Pero, lógicamente, la violencia no es de género, porque el género primero se utiliza para la denominación gramatical. Eso para empezar. Pero, en definitiva, amigos, como siempre les digo, que no se dejen engañar por políticos tuercebotas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar el programa de hoy porque tenemos muchísimas cosas que hablar. Y lo primero que quiero leerlos es esta noticia que dice que Billu logra más poder local que nunca, pese a la pinza del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado de Sky, al señor Adanero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Señor Carlos García Adanero, ¿cómo es posible que durante cinco años se haya blanqueado tanto al brazo político de la banda asesina ETA hasta el punto que ya directamente las municipales que hemos visto haya adquirido muchísimo más poder, un poder inimaginable, que hace unos años? Bueno, es algo que era evidente. Yo en la primera intervención que tuve en el Congreso, es lo primero que le dije a Sánchez, que el blancamiento iba a salir caro. Y se lo he repetido a lo largo de muchos debates, porque era obvio que el blanqueamiento que estaba haciendo sobre Bildu Batasuna iba a suponer que iba a crecer en votos tanto de la comunidad de Alto Navasca como de la Unión de Fran en Navarra y iba a volver a ocurrir una pena. O sea, me gustaría equivocarme, pero creo que no me equivocaré y va a volver a ocurrir en las elecciones generales. Y claro, es que al final cuando te dedicas a blanquear y luego tener que escuchar ayer a Sánchez decir eso de que poco más o menos que no sabía ni que era Bildu, que de vez en cuando coincidían en algo y tal, es que va a tener mucha cara para ser presidente con sus votos. Para cambio de darle los votos, lo que han hecho ellos o lo que ha hecho él ha sido blanquearles, el acercamiento, el no exigirles nunca una condena del terrorismo, todo lo contrario, se le han chuleado poniendo al último jefe de ETA dentro de su propia estructura y todo lo que hemos visto a lo largo de estos años. Al final, pues que ha cogido más poder. Don Carlos, ¿usted considera que Bildu y la Esquerra Republicana han salvado más vidas que esos patriotas de pulsera? Bueno, hoy como ha dicho Guerra y yo creo que lo ha dicho muy bien, ahora resulta que las vidas no las han salvado los médicos, sino las que llevaban hasta hace cuatro días pasamontañas. Yo creo que esa frase dicha por un socialista define muy bien pues lo que dijo ese otro socialista. Pero el problema del delegado del Gobierno es que dijo lo que se habla en la Moncloa, porque este era un hombre fuerte de Moncloa, es lo que estaba acostumbrado a escuchar allá, porque todos lo hemos escuchado. A ver, lo que dijo este hombre Sánchez lo ha dicho en el Congreso. Sánchez ha llegado a decir que era mucho más responsable Bildu que el Partido Popular. Digo porque yo recuerdo en una intervención que le dije cómo puede decir a Bildu que es más responsable que un partido con el Partido Popular, que aparte de que lógicamente representa lo que representa, ha sufrido en sus carnes lo que ha sido el terrorismo de una forma directa. Entonces es todo tan lamentable, pero es que este delegado del Gobierno, como digo, bebía de las fuentes de Moncloa directamente. Es decir, el pensamiento de este delegado del Gobierno es lo que piensa Sánchez y su entorno más cercano. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice el cortejo infinito de Sánchez a Otegui. Dice la traca final del idilio que le llevó a la Moncloa. Es evidente que ayer Sánchez dijo que no había llegado un parto de gobierno con Bildu, o sea que no había metido a gente de Bildu en el gobierno, pero es evidente que hay un pacto de gobierno que le apoyan externamente los de Bildu y que también hay pacto de gobierno, por ejemplo, en Navarra y en otras localidades. ¿Es esto la enésima mentira del señor Sánchez o es que simplemente ha cambiado de opinión? Bueno, es que Bildu, si no está en el Gobierno de España es porque no han querido a ellos. No sé, si se lo llegan a pedir a Sánchez, Sánchez los vete. Pues anda, bueno, es él, ¿no? Yo creo que ha demostrado que tragaba con todo. Evidentemente, claro que ha habido acuerdos, pero acuerdos desde el primer día, acuerdos desde la moción de censura. Y a partir de ahí ha sido un acuerdo total, como fue hace cuatro años, la investidura aquí del Gobierno de Navarra, por parte de la socialista Chivite, y como será, cuando pasen las elecciones generales, otra vez en Navarra, que será otra vez investida Chivite con la abstención de Bildu. Ahora han querido disimular en los ayuntamientos, en el caso de Pamplona, no han querido apoyarle expresamente para que no se le pudiera achacar ese acuerdo con Bildu. Pero es evidente y lo hemos tenido hasta ahora, durante estos cuatro años, de una forma continua. Es que, bueno, el querer engañar con una cosa que ha visto toda España de una forma clara, pues, hombre, a los suyos, a algunos les engañarán, pero evidentemente a la mayoría de los españoles no nos puede engañar, ¿no? Porque es que lo hemos visto. Y si lo ha dicho Tegui, ha dicho, vamos a aprovechar que tenemos este chollo de presidente. Nunca nos imaginábamos que este presidente iba a llegar tan lejos, etc. Si es que son frases que las ha dicho Tegui más de una vez. Pues, don Carlos García Danero, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y, como siempre, decirle que esta cadena y que este programa se siente muy orgulloso de sus intervenciones en el Congreso de Diputados porque han sido intervenciones que han marcado un antes y después dentro de la política española. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, un abrazo. Un fuerte abrazo. Y vamos a continuar, y vamos a continuar. Y, como siempre, tenemos que presentar a uno de nuestros invitados, el señor don José Antonio Vera. Don José Antonio, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Le veo muy, muy, muy elegante. Vemos aquí de, sé usted que siempre hay algún tipo de acto y en algunos hay que ir un poco más elegantes que otros, ¿no? Le voy a empezar con una noticia bastante fuerte, ¿no? Que es la que dice la siguiente. Dice Sara Salamo, que es la mujer de Isco, dice, los machistas españoles matan más que ETA. ¿Qué opina usted de esta estupidez que dice esta mujer? Se dice en cada tontería, ¿no? Que, en fin, tenemos que entrar a comentarlas. Se descalifica por sí misma, ¿no? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es que... Y a lo mejor por decir esto se te echan encima 28, ¿no? Oiga, es que no tiene que ver una cosa con la otra. ETA era una atrocidad, era una banda terrorista, cuyos crímenes son esecrables y no se pueden justificar. Y, por supuesto, los crímenes de los machistas y de la violencia machista, pues son igual de esecrables. Pero es que no tiene ni punto de comparación. Es que es absurdo que diga semejante cosa. Quien lo dice está descalificada. Por tanto, esta señora... Es que como si no hicieran los de la ETA asesinos. Mataran a sus parejas. Además, claro, porque el machismo... O sea, que aparte de asesinos... Son machistas. Son también violentos contra sus mujeres. Sí, efectivamente. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer, don Jesús? Bueno, pues... Siempre nos surge alguien como esta persona, pues para decir bajaderías, ¿no? Pues sí, esta persona que acabó directamente con la carrera profesional de su marido, de Isco, pues imponiéndole ese vegavinismo que hizo que Isco no diera ya pie con bola. Pero que siga así y que siga diciendo esas tonterías. Eso sí, amigos, ya saben, cuando haya una película de ella, pues ya saben que no tienen que ir a verla porque constantemente insulta la inteligencia de todo aquel ya persona de bien. Vamos a continuar. Dice, Marlaska documentó al yihadista asesino de Algeciras. Dice, aunque era ilegal. Dice, Interior le dio permiso para realizar actividades económicas en España. Supo su domicilio inmóvil mientras congelaba a meses su orden de expulsión que vetaba tal concesión. Dice, Yasin Kahan, el yihadista asesino del sacristán de Algeciras, tenía un N número de identificación extranjero extendido por Interior, aunque incumplía la norma para obtenerlo. Que no se encuentre en España en situación irregular. Esto fulmina la versión de Interior que asegura que lo intentaba expulsar sin éxito. Interior documentó a un marroquí ilegal que resultó ser un terrorista. Asesinó tras meses de radicalización en un domicilio y con móvil fichado por Interior. Asesinó a un sacristán. El terrorista podía haber reambulado sin temer su expulsión. Tenía un documento que acreditaba su personalidad válida por Interior. Suele otorgarse a extranjeros que quieren desarrollar actividades económicas o comprarse una casa en España. Los extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionan con España, serán dotados a efectos de identificación de un número personal único y exclusivo. El número personal será el identificador del extranjero que deberá figurar en todos los documentos que se les pidan o tramiten, así como las dirigencias que se estampen en su tarjeta de identidad o pasaporte. Pues, amigos, si este señor ha cometido este asesinato es porque, primero, está aquí de forma ilegal. Segundo, ¿alguien le dio papeles para que estando de forma ilegal no le pudieran expulsar? Porque, claro, este tipo de documentación se los da a las personas que están legales en el país, no a los ilegales. Entonces, ahora, señor Marlaska, ¿quién es el culpable de todo esto? Porque usted le dio a este señor papeles de forma ilegal. Usted o el responsable tendrán que responder ante la justicia, señor Vera. Es increíble que a un ilegal le cojan y le den papeles para estar de forma ilegal en el país y, encima, a sabiendas de que se estaba radicalizando y que, posteriormente, podría haber cometido un delito, que al final lo cometió y mató a una persona. Es que, si yo soy familiar de esa persona, actuaría con toda la fuerza de la justicia contra el responsable del interior, el señor Marlaska, en primer lugar, y luego contra quien le dio esos papeles que, seguramente, que recibió órdenes directas de alguien para cometer una ilegalidad. Sí, yo no digo que fuera de Marlaska directamente porque nunca lo sabemos, pero, evidentemente, además, había otra cuestión, que es que este señor tenía que haber sido expulsado, tenía orden de expulsión y eso se fue dilatando, dilatando, dilatando en el tiempo, sabiendo que, efectivamente, pues era un tipo peligroso y que, por tanto, ni se le tenía que haber dado esa documentación y, por supuesto, lo que se tenía que haber hecho cuanto antes es la expulsión. Pero usted, imagínese, hemos sabido esto ahora porque este señor cometió un execrable crimen que, en fin, que inundó toda España en aquellos días, pero imagínese la cantidad de casos que puede haber en situación similar, de papeles irregulares y de expulsiones que nunca se materializan y, por cierto, que si no se materializa y el personaje sigue quedando en España, al final se queda aquí porque ya adquiere unos derechos y, por tanto, se queda aquí. Yo, por ejemplo, mi mujer, que es de Ecuador, ya está española, claro, le dieron un INE, pero te dan un INE cuando estás de forma legal en el país. Lógicamente, no te lo pueden dar si eres ilegal. Te podrían dar una identificación como ilegal, si quieres, pero no te pueden dar un permiso de residencia, no deberías tener ninguno. ¿Que tienes que tener una identificación? Vale, pues que te pongan una identificación como no legalizado para que se sepa, pero no papeles como si tú hubieras legalizado y luego, además, que aquí era lo más grave, que es que cuando hay una orden de expulsión eso se va dilatando y no se produce nunca. Y entonces, al final, claro, es un individuo peligroso pero encima no podían expulsarle porque le habían dado papeles de forma ilegal para permanecer legalmente aquí en España. Es que es el colmo. Lo único es eso, que cuántos casos puede haber iguales. Responsabilidad, ninguna. ¿Alguien va a purgar penas por todo esto? Nadie. Don Jesús, por lo menos lo podemos decir, pero usted y yo estamos seguros y yo creo que la inmensa mayor parte de los ciudadanos de que no va a pasar absolutamente nada. Pues efectivamente, amigos, pasan cosas aquí en España. Yo desde aquí, si fuera la familia, vamos, actuaría jurídicamente y los partidos políticos tendrían que ir a por el señor Marlaska que ha sido una auténtica calamidad para el Ministerio de Interior. Vamos a continuar porque, atención, lo que dice la siguiente noticia. Dice, así se han enriquecido Irene Montero y Pablo Echinique tras su paso por la política. Dice, además, en notoriedad pública, si en algo han podido sentir Montero y Echinique el paso de la política por su biografía es en su patrimonio económico. Por una parte, está el sueldo que ambos han cobrado del partido en estos años, que hasta 2020 estaba limitado a tres salarios mínimos. Desde entonces donan una parte de su salario. No obstante, lo que Verdad ha hecho que su patrimonio se multiplica han sido sus retribuciones por ocupar un cargo público. En el caso de la titular de Igualdad, esta comenzó a ser diputada en enero de 2016, una condición que le reportó 79.000 euros netos anuales hasta que se convirtió en ministra justo cuatro años después. Cuando entró a formar parte del gobierno, Montero renunció a su salario como parlamentaria y solo ha percibido el de ministra. Ahora cobra 79.415 con 16 euros brutos al año. En los siete años que lleva en primera línea de la política, por tanto, Montero ha cobrado unos 480.000 euros netos de las instituciones. A este aumento en su patrimonio habría que sumarle otra cifra que, lógicamente, no guarda ninguna relación con su actividad pública. La herencia que recibió de su padre, fallecido en el 2018, fue una valoración monetaria de 98.652 con 65 euros y así como el cobro de un seguro de vida de 30.000 euros. En resumen, de las cuentas de la ministra de Igualdad figura en la Declaración de Bienes y Derechos Patrimoniales que se publicó en el BOE en el 2021, bienes inmuebles por valor de 335.000 euros, 107.000 euros en depósitos y cuentas bancarias y 187.000 euros en concepto de seguro de vida y planes de pensiones. Por otra parte, sus pasivos, sus deudas ascienden a 231.000 euros. Luego tenemos al señor Echenique que cobró 64.000 euros brutos, cobraba por los ocho meses que estuvo en la Eurocabra. A continuación, pasó por las Cortes de Aragón donde acumuló un sueldo de 78.000 euros en pocos más de dos años. Más tarde, cuando fue elegido diputado en mayo de 2019, declaró percibir 47.000 euros anuales de sueldos de Podemos. A partir de entonces, por su condición del parlamentario pasó a incrementar de 68.000 euros brutos anuales por la pasada legislatura y 129.000 euros por la actual. En total, aproximado de distintos salarios en política, supera los 600.000 euros. Ahí tenemos los que venían a ayudar a la gente. Lo primero que han hecho es ayudarse ellos y ponerse y ganar bastante dinero porque la señora Montero de ser cajera tiene casi un patrimonio de 500.000 euros entre depósitos de dinero, etcétera, etcétera, porque por un lado dice, han ganado 400.000 euros, bueno, tampoco es cantidad, pero la cuestión es que ese dinero prácticamente no lo ha tocado, por lo tanto, de algún otro lado tendría que unir el dinero. Sí, porque cuando estás en un cargo relevante en la administración, efectivamente, como puede ser, por ejemplo, pues un ministerio paga pocas cosas y muchas veces dices, el sueldo que tiene un ministro es un sueldo que no es comparado con otros sueldos de ministros en Francia, en Italia, en Alemania o en cualquier país de la Unión Europea, no es, es insignificante, en realidad, es muy bajo, pero claro, sí que es verdad que como usted bien sabe, pues hay ministros, no uno ni dos, sino muchos del actual gobierno que tiene en casa, que por tanto, que les pagan absolutamente todos los gastos de la casa, desde la luz, el gas, etcétera, etcétera, se han vuelto, esa es la realidad, pero claro, si usted lo ha leído, que yo no sabía los datos estos que publica The Objective, si han pasado, por ejemplo, de cobrar, en el caso de, de uno de ellos, de Chenique, 40.000 euros que estaba cobrando en un momento determinado, a 130, que pasa luego a cobrar como diputado, oiga, pues a usted le han dado una inyección de dinero que no es menor, todo el mundo quisiera ganar de golpe, ¿Así vive en el barrio Salamanca, señor de Chenique? Claro, por supuesto, tampoco se ha ido a vivir a uno de los barrios que... ¿No se ha ido a Usera, a Vallecas? No, no se va a ninguno de ellos. Entonces, por decir las cosas como son, ¿enriquecido? Hombre, no se ha enriquecido, no son ricos, ¿no? Pero si han pasado de unos sueldos que eran muy modestos, y en el caso de Irene Montero, todavía mucho más, a cobrar unos sueldos y unos salarios que efectivamente son fantásticos, por lo tanto, a ellos les ha ido muy bien, y su salario no solamente se han incrementado en un 2%, en un 3%, como muchos españoles que en un año, incluso algunos, en nada. Yo conozco a un montón de personas a las que el salario no se les ha incrementado en nada. En el caso de ellos, pues imagínense, el subidón que han tenido cuando pasas de 40.000 a 130.000. Una barbaridad, ¿no? Enhorabuena. La verdad que el secreto de Irene Montero, habrá que preguntarle cómo es capaz de multiplicar su sueldo teniendo esa capacidad intelectual que tiene, lógicamente. Vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia. Podemos espera el golpe de Yolanda Díaz, el 23J, para reventar su mar y volver a ser la nave nodriza. Podemos espera, espera, tocando la lira, que el próximo 23 de julio, pues directamente Yolanda Díaz se caiga, ¿no? Los morados a día de hoy son a sumar lo que Nerón fue a Roma durante el gran incendio del verano del 64 después de Cristo. Poco le importó entonces al emperador que las llamas se comieran la ciudad del imperio porque vio en el fuego la oportunidad de reconstruir la ciudad a su gusto. Casi 2.000 años después, Velarra e Irene Montero tienen en mente hacer algo parecido con la izquierda española. La cúpula del partido sabe que su espacio se incendiará si Yolanda Díaz cae por debajo de los 35 escaños que Unidas Podemos consiguió en el 2019. Por eso, en el cuartel de Francisco Villa Espesa esperan el golpe de la vicepresidente segunda para reventar el movimiento sumar y volver a ser la nave nodriza de la izquierda a la izquierda del PSOE, según explica una fuente morada de peso. En efecto, Podemos advirtió el sábado pasado la Secretaría General que inicia una nueva etapa de repriegue para construir poder cultural, poder social y poder militante frente al partido de la vicepresidente segunda que piensan los morados no tiene estructura ni un horizonte claro. Ese es el plan. Podemos asume que en esta ocasión no le corresponde liderar ni dirigir la campaña tras el golpe de 28M. Nuestro trabajo debe ser y así lo haremos ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida. Zanjó Belarra eso sí, el día siguiente será el de la guerra contra Sumar y contra la señora Yolanda Díaz y al frente de esa batalla estará Irene Montero y el señor Iglesias. Completamente de acuerdo ¿no? Ese es un análisis creo que muy acertado ellos han decidido replegarse me han decidido que no queremos cargar con la responsabilidad que se diga de que el mal resultado de la izquierda es debido a nosotros. Por tanto todo el mal resultado que pueda tener Yolanda Díaz también se puede equivocar y puede tener un resultado espectacular que no lo parece ¿no? Por lo que dicen las encuestas pero podría ocurrir. Por tanto si tiene un mal resultado y por debajo de 30 lo sería entonces ellos lo que van a hacer es responsabilizar a un partido que no existe como tal Sumar no es un partido es una coalición de intereses de pequeños grupúsculos por aquí y por allí etcétera que efectivamente si el resultado no es bueno están llamados a ser dinamitados y los que van a poner la dinamita van a ser los de Podemos porque lo primero que harán será crear su propio grupo parlamentario si son tres como si son cinco aunque sea dentro del grupo mixto para tener voz propia y luego incendiar la calle que es una cosa que a Iglesias y por supuesto a Montero les encanta y por tanto se van a dedicar a eso será interesante ver será interesante no digo que sea edificante porque edificante no lo será será un horror pero será interesante ver esta batalla dentro de la izquierda porque van a esa ahora cuidado que lo que va a hacer Iglesias es hacerle desde la calle la vida imposible al gobierno que salga de la Asumna sobre todo pensando que el gobierno que puede salir es de Feijó con Vox pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con una noticia que nos habla de los paniaguados de los enchufados de todos aquellos que sin tener preparación ni formación pues están siempre detrás del gobierno de turno bueno ahora están con Sánchez pero se pondrán también con el de Feijó o con el de Vox y estos están buscando pues un sueldecillo miren lo que dice la noticia Sánchez y los buscadores de rentas amigos maridos y esposas buscan sillones hay un sector de buscadores de renta que se han mostrado particularmente activo desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno que lo denominamos coloquialmente como enchufados o siendo más académicos buscadores de empleo en el sector público utilizando su red de contactos encontramos cautivadores ejemplos en los tramos más elevados de la renta que no obstante no esconden la magnitud del problema con un récord histórico de asesores amigos y miembros del partido sin ninguna experiencia directiva en empresas casos como el de correos con unas pérdidas en ejercicio 2022 de 270 millones de euros paradores o la creación de una secretaría general de vivienda para dar a cómodo a un amigo más conocido por su pulsión viajera que por sus logros en materia de vivienda maridos de algunas de nuestras ministras con nombramientos y traslados entre órganos reguladores o intentos de creación de puestos a hot en empresas públicas como patrimonio nacional esposas donde siempre recordaremos ese nombramiento en el instituto de empresa al más puro estilo de esas compañías reguladas que creaban puestos sin contenido en Washington o Bruselas o incorporaban a sus consejos de administración a ex ministros del ramo en la mayoría de los casos las personas que aprovechan su cercanía al poder político carecen de la preparación y experiencia adecuados para realizar las funciones para las que han sido nombrados la práctica del favoritismo a un determinado grupo de la sociedad amigos familiares o miembros del partido es incompatible con las tan cacareadas políticas de distribución de la riqueza en definitiva generan una significativa pérdida de confianza y participación cívica por parte del gobernado así como un inmenso daño a la importancia del mérito como motor de la prosperidad de un país pues amigos es que estamos hartos de tanto pañaguado de tanto pesebre y es que tendría que haber algún tipo de norma que prohibiera eso es que bueno las hay las normas también porque para determinados puestos por ejemplo como la cátedra de la señora Begoña Gómez tienes que tener unos requisitos que a todas luces a todas luces salvo que me equivoque esta señora no los cumple o para llevar el instituto de empresa o para por ejemplo llevar correos en definitiva es que estamos siempre en lo mismo pero esta gente que tanto criticaba el enchufismo el capitalismo de amiguetes etcétera luego es que meten a la familia y además meten a gente que no tiene ni preparación ni para llevar el bolso del presidente bueno y luego ahora la verdad pues fíjese cuando cuando se ve la posibilidad de que cambie el gobierno se produce una desbandada dejando esos cargos para meterse en el congreso porque ¿qué es lo que ocurre? que efectivamente a ver habría que ver el tema de las administraciones públicas donde tienen que ir los mejores para desempeñar una actividad durante un tiempo en el que es bueno que esa actividad se haga para trabajar por su país y en ese sentido deberían ir los mejores de diferentes actividades de las sociedades desde luego del mundo de la empresa claro sí que ocurre en muchas ocasiones que hay personas que están trabajando en las administraciones públicas o en las empresas públicas y cuando terminan esa actividad vuelven a sus puestos que son puestos importantes ¿qué ocurre aquí en muchos casos? pues que como no tienen ninguno no tienen ningún puesto de ninguna responsabilidad al final lo que hacen es lo que ha hecho la directora general de la Guardia Civil es que cuando ha visto que se iba a quedar sin el cargo de director de la Guardia Civil ha salido corriendo para que le metan en el Congreso y por tanto que no quedarse sin trabajo porque claro y te quedas sin trabajo a esa edad pues es un drama esto no suele ocurrir no digo que que vamos que la derecha sea de otra manera pero es verdad que una cierta diferencia sí que hay porque en muchas ocasiones son personas que vienen de la actividad privada que tienen una formación y que cuando terminan su desempeño en la actividad pública vuelven a sus trabajos en la actividad privada y esto en la izquierda no siempre sucede y debería ser así pues efectivamente amigos ya que pagamos tantos impuestos no es para que cuatro enchufados que no saben hacer con un canuto pues directamente se aprovechen de eso y es que ya está bien es que Sánchez no solo ha metido a mujeres a hijos a amigos a toda su patulea es que ha incrementado por ejemplo un 60% de los asesores que tienen Moncloa este tipo el que venía a dar transparencia el que criticaba al Partido Popular ese es el ejemplo que da Sánchez pero claro que vamos a esperar de una persona que no tiene ni ética ni moral y es capaz de decirte 20 mentiras seguidas y al segundo siguiente decir que no eran mentiras que eran cambios de opinión pero miren lo que les recomendamos a todos ustedes amigos si tienen problemas de colesterol atención a este mensaje el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la cohecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en farmacias o en tiendas especializadas o llamando al 914460000 para farmacia en Mundo Natural punto es amigos nos vamos a ir a publicidad pero atención que tenemos en breve a don Roberto Centeno que va a estar con nosotros y tenemos una exclusiva de Juan Jara atención que nuestro compañero Juan Jara nos va a dar una exclusiva exclusiva mundial para todos los amigos del Mundo al Rojo todo esto todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 a las 10 no ni